Hola, mi nombre es Raúl Rubio, tengo 24 años y soy Mister Internacional Granada 2023. Y afortunado, afortunado por representar a una ciudad única en el mundo y con tanta historia, por no hablar de la belleza que tiene, su costa tropical para hacer un verano mágico, su maravillosa alhambra con su impresionante arquitectura y sus vistas a Granada. El emblemático barrio de Albaicín, con su mirador de San Nicolás, sus rincones, su gastronomía, hacen de Granada una ciudad perfecta tanto para visitar como para vivir. Me considero una persona con actitud y mucha perseverancia, que es uno de los factores por los que logré mejorar la confianza en mí mismo, transformando mi cuerpo y mente desde que era adolescente. Mis inseguridades, mis complejos, los fui transformando en mi mayor rival para mejorar día a día y convertirme en la persona tan segura en sí mismo que soy hoy. Y por eso encontré ahí mi vocación, mi pasión. Soy entrenador de fitness y mi objetivo es ayudar a personas a mejorar esos problemas que tenía yo, mediante el deporte, el fitness más concretamente. Me gusta motivarlos y hacer que vayan a superar sus límites físicos, que es la mejor psicología posible para la mayoría de los problemas. Porque la vida sin sentirse retado no es vida. Y en Tenerife tengo mi nuevo reto. Mister Internacional España.